Un oficial murió en cumplimiento de su deber la noche del miércoles 6 de mayo en la colonia Saucillo de la Joya. De acuerdo con el reporte, a las 9 de la noche se notificó al 911 una denuncia de violencia intrafamiliar, donde una menor con domicilio en el boulevard Pascal Kahn resultó lesionada con arma de fuego. Elementos de la policía municipal acudieron al lugar, pero alcanzaron a ver al responsable, que huía en un espíritu negro, por lo que se solicitó más apoyo, y entonces comenzó la persecución. En la calle Dueñas la patrulla se impactó contra un tractocamión blanco. El oficial Pablo Silva Pérez se bajó de la unidad, pero el prófugo le disparó desde la suya, dejándolo herido. Compañeros rápidamente lo trasladaron a un hospital privado, donde más tarde se informó que falleció. Ante este hecho, la Secretaría de Seguridad Municipal externó sus condolencias. La mañana del jueves 6 de mayo, una mujer fue ultimada a balazos en la colonia Rinconada del Sur. El homicidio ocurrió entre las calles Mar Caspio y Océano Ártico, cerca de las 10.30 horas, en la colonia en mención. De acuerdo con información preliminar, sujetos que tripulaban una camioneta bajaron de la unidad a una mujer de aparentes 30 años, le dispararon en al menos tres ocasiones y acto seguido huyeron del lugar. La víctima fue reconocida por testigos como la China. Vecinos al oír las detonaciones y al ver a la mujer herida, solicitaron la ayuda de corporaciones de seguridad, por lo que inmediatamente llegaron al lugar. Revisaron a la fémina, pero ella no tenía signos vitales. Se acordonó la zona mientras la Guardia Nacional implementó un operativo de búsqueda. Elementos de la Fiscalía comenzaron con las investigaciones correspondientes, mientras personal del CEMEFO levantó el cadáver. Se espera que la unidad esclarezca este asesinato, que corresponde al número 11, en lo que va de mayo.